Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo igual estoy muy bien gente, nuevamente saludándolos en otro video más para mi canal. Y como siempre es un gusto poder saludarlos a cada uno de ustedes a través de mis videos. Y como siempre, aquí gente, cerca de mi casa, puedo salir a grabar, entonces ahora no. ¡Papi! ¿Andas corvo? Este, ahora voy aquí gente a nuevamente a recoger cosechas. ¿Ah? Demasiado. ¿Saben que tenemos la muerta aquí bien cerca de mi casa? Y es la de plátano. Y está bien, estamos teniendo problemas con una gente que a pesar de que se roba todo, pasa traveseando, les vuelan las hojas a las matas de plátano y entonces se arruina. No sé, es bien complicado. Pero en sí está como medio nublado gente. No, como que no quiere aclarar bien. Vuela, que grande está de plátano. Y ese plátano no está todavía bueno papi. ¿Ah? ¿Lo vamos a cortar? ¿Lo vamos a cortar? Sí, está súper grande ese plátano, miren gente. No sé, gracias a Dios, sí, se nos ha dado bien, bonita la cosecha. Y miren, estos son de plátano, pero los que me han comido todos los pollos. Ya los comen los pollos, gente. Ah, ya se maduró. Y miren que ese racino, el que vendote que estaba, no lo había venido a cortar, porque estaba tierna la luna y ya se está madurando. Entonces ahora lo vamos a cortar, miren gente. Para arriba, jalando, ahí. El cuevo me pone así. ¿Ah? El cuevo no me pone así como está. Que el cuevo ya es ahí, solo pega con un kilo, ¿eh? Uy, chica, ya voy a agotar racino. Pero ni a lo primero. Sí, estaba harto de dormir aún. Y agarra de la punta, ¿ah? Y agarra el tronco. ¡Nío, dios mío! ¡Nío! dale el tronco de una vez y lo empujas para allá y 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 grandísimo este y 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